Continuamos con Reporte Ciudadano, ahora estamos en la colonia Luis Ortega Douglas VI, en la calle Trigo, en donde encontramos esta obra, la cual al parecer ya fue solucionada. Vemos que se realizaron aquí algunos cambios de tubería para el paso de esta agua y pues por el momento ya quedó solucionado nada más pues estos escombros que quedaron aquí, parte de esta reparación, de esta obra. Ahora les recordamos pues a la ciudadanía tener cuidado cuando circule por esta calle, calle Trigo, esto en colonia Luis Ortega Douglas. Les recordamos porque esta obra pues no tiene tantas señalizaciones, vemos que solamente tiene pues este tubo de precaución y más allá de eso no tenemos ninguna señalética como cintas o similares para evitar algún accidente. Aquí hay muchos niños que recorren esta calle, por lo que pues es importante que los padres de familia tengan cuidado con los niños para que no vayan a caer en esta obra que les mencionamos. Ya se encuentra reparada esto, un agradecimiento a las autoridades también por realizar rápidamente los trabajos de esta obra. Y pues les recordamos nada más la recolección de este escombro y les recordamos a la ciudadanía el número de atención vía WhatsApp 449-769-3416. Por si usted tiene pues alguna situación similar nosotros podemos encaminarla a los conductos necesarios. Con imágenes de Betty Torres para el Reporte Ciudadano, Eduardo Mendoza.